Música Anoche estuve llorando, ahora se entrea Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no es de vivir Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme y si tú no regresas me voy a morir Música Anoche estuve llorando, ahora se entrea Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Música Después me quedé dormido y en ese sueño Música Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así Música No Ya no puedo aguantarme y si tú no regresas me voy a morir Música 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 Gracias por ver el video